Salgo yo. 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 Por tanto, gracias a todos ellos. Algunas cosas, algunas cifras de lo que este año implica fácil. Una programación que hemos querido crear por todos, como os decía, y también para todos. Serán un total de 144 actividades. Para que tengamos una referencia, el año pasado fueron 79, o sea, hemos pasado de 79 a 144, organizadas en 13 apartados temáticos. Y con la implicación de más de 200 participantes procedentes de Perú, de Alemania, de Noruega, de Francia, de Brasil, de Portugal y de Chile, así como de 12 de las comunidades autónomas de nuestro país. Cinco de estas propuestas serán estrenos absolutos, tres serán estrenos en nuestro país y otros cinco estrenos en Castilla y León. Es importante también que no solo queremos atender a esa mirada internacional, sino también a los nuestros. 80 participantes son de Castilla y León y 46 son salmantinos. La presencia y participación de artistas de ocho países demuestra, sin ninguna duda, esa vocación por ese carácter internacional y global de fácil. Y que llevamos apostando desde la Consejería de Cultura y Turismo ya 11 años. Fácil 2015 está construido a medida de los espacios y entornos repartidos a lo largo de la ciudad, cerrados y abiertos. Como digo, pensamos que es otra de las señas de identidad de Fácil, en los que se celebrará un antéutico diálogo entre diferentes lenguajes y expresiones artísticas, apostando por ese carácter multidisciplinar e integrando propuestas destinadas a públicos muy diversos. Incluido en el circuito de festivales de ciudades de patrimonio, el festival se adapta una vez más a la ciudad monumental de Salamanca e invita al público espectador a disfrutar de una cita en muchos momentos íntima y que se desarrollará en escenarios únicos como los que he mencionado antes. Durante seis jornadas, música, teatro clásico, teatro performativo, videoarte, actividades para el público infantil, montajes y tirantes de calle, gastronomía, talleres, literatura, debates, conforman esa programación, como digo, para todos los públicos, ecléctica y plural. Dentro de estos socios con los que nos sumamos, este año el festival se verá enriquecido una vez más con el apoyo de Radio 3, que organizará aquí, en Salamanca y en Fácil, una gran fiesta de la música, que tendrá lugar el sábado 6 de junio en el CAEM a partir de las 12 de la mañana. Será un acto abierto al público en el que durante tres horas se podrá disfrutar de las actuaciones de alguna de las formaciones con mayor proyección de la escena musical de la comunidad, entre ellos, por citaros algunas, Arizona Baby, La Moda, Dera Dune, Cosmic Bears, Estrogenuinas, Kasparov vs Deep Blue, Harla Horror, In Blauk, María Reyes y Chloe Bosco. Y es que la música sigue siendo una parte clave de la programación del festival. Música muy diversa también y también para todos los públicos. Pop, rock y otros estilos muy personales se citan en un cartel que huye de estereotipos y que fomenta la presencia de bandas y artistas tan diferentes, tan distintos, como Jean-Manuel Serrat, M-Clan, los enérgicos Kakamada Faka, Arizona Baby, Carlos Jean o Amancio Prada. Fácil 2015 aprovecha una de las singularidades y yo creo que también de las fortalezas identitarias de nuestra comunidad que es la valiosa enogastronomía, un ámbito en el que también cada vez hay más interés y más interés cultural y turístico, reconociendo su potencial creativo y dinamizador y en especial el talento de nuestros chefs, tanto los de la región como los de la nación. Así lanzamos la primera edición de la sección Gastrofácil, con la que nos acercamos a nuevos públicos, invitándoles a realizar un viaje conceptual y sensorial a las fronteras de la cocina, en ese aspecto de creatividad, de valor de nuestra comunidad. Y es que, de hecho, para reforzar este mensaje, como saben, el lema de este año es Más sabor a fácil. Toda una declaración de intenciones en el que hemos pensado que va a ser el festival más multisensorial, repleto de propuestas para disfrutar con los cinco sentidos. Los mejores chefs, cocineros y sumillers de la comunidad participarán los días 6 y 7 de junio, a las 4 y media y a las 12, en este apartado. La Fonda Veracruz, sede de la Escuela de Hostelería de Salamanca, será el escenario de varias sesiones conceptuales en las que los profesionales invitados descubrirán al público las claves que definen su trabajo. Es el caso de Miguel Ángel de la Cruz, reconocido con una estrella Michelin, al que se suman importantes nombres como los de Carlos Barco, Nicolás Monge, Pilar Fernández de Troconiz o Héctor Carabias, entre otros. Serán todos ellos protagonistas de esa fusión entre gastronomía, cultura y turismo y que definen ese nuevo ámbito de creatividad, de experimentación clave de la nueva cocina. De forma complementaria y a lo largo de la celebración del Fácil, Salamanca acogerá la 14 edición del concurso de pinchos, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de Hostelería. Diferentes establecimientos de la ciudad optarán un año más a los dos galardones que se concede en este certamen. Un primer premio, el pincho de oro, que fallará un jurado profesional, y una segunda distinción elegida mediante votación popular. Hasta el día 14 de junio, los participantes deberán confeccionar sus creaciones inspirándose en el azúcar y el mundo de las gominolas. Un claro guiño a la imagen elegida este año para nuestro cartel, un trabajo realizado por la artista belga Evelyn Van Tegel. El carácter multidisciplinar también se advierte en las artes escénicas, protagonistas de secciones como Fácil Sala o Fácil Itinerante, en la que podremos encontrarnos con lenguajes escénicos heterogéneos, como el teatro de texto, la performance, la parodia o el humor. Se hallan trabajos entre las obras seleccionadas, como el Buscón, que podremos ver el martes a las 8 en el Teatro Juan de la Encina, y que firma una de las compañías con más fama en estos momentos, el Teatro Clásico de Sevilla, una de las formaciones de referencia en la adaptación de textos de nuestra dramaturgia a la vanguardia. O el plan, una fascinante obra cargada de actualidad, firmada por el polifacético Ignasi Vidal, que tendrá lugar el miércoles 10 de junio a las 8 de la tarde en el mismo Juan de la Encina. Aprovecho para recordar que las invitaciones podrán recogerse a partir del jueves 4, en este punto de información que tenemos aquí en la Casa de las Conchas, de 10 de la mañana a 9 de la noche. De forma complementaria, lo local se dará cita en un águara tan internacional como es la Plaza Mayor de Salamanca, un escenario que se transformará en epicentro de las nuevas vanguardias urbanas gracias al apoyo de la agrupación Breakdance Salamanca, que convocará a más de un centenar de artistas y bailarines, a través de dos propuestas, talleres de composición coreográfica, bajo el título de Alegrando las Calles, y el evento The Battle of the Year, que la primera será una invitación al público para dinamizar el escenario salmantino a través de unos talleres de coreografías que se celebrarán el sábado 6 y el domingo 7 a las 12 y media. Por su parte, The Battle of the Year seña nuestra clara intención de ir de mano de alguna de las citas internacionales que tienen mayor crédito en estos momentos. Durante toda una jornada, la Plaza Mayor acogerá el sábado 6 a las 2 uno de los eventos de referencia en el universo del hip-hop y el breakdance internacional, un certamen que reunirá a más de un centenar de los mejores artistas y crius procedentes de España y de otros países. Un ejemplo del fascinante diálogo que se establece entre nuestro patrimonio artístico y monumental y esos ritmos contemporáneos. El compromiso de la Consejería por apoyar, desarrollar el talento del que estamos convencidos en nuestra comunidad se refrenda con la segunda edición de Descubre Fácil, un certamen dirigido a los nuevos grupos y solistas de Castilla y León. El concurso en el que participarán una selección de los grupos que se han presentado, 12 seleccionados, tendrá lugar gracias una vez más a esa cooperación con la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, que facilita los cuatro establecimientos de la ciudad en los que se celebrarán los conciertos entre el 7 y el 10 de junio. Como ya sucediera el pasado año, los dos grupos ganadores participarán de la programación de la próxima edición del festival, es otra forma de ir sembrando futuro, pero también en otras actividades relacionadas por la Consejería, como son Intur o Fitur. La idea es que Fácil se convierta en una plataforma de lanzamiento para los grupos locales y regionales durante todo el año, avalando esa fusión, esa unión, esa sinergia entre cultura y turismo por la que apostamos con claridad. Este año Fácil organiza también, dentro de ese trabajo por todos los públicos, actividades destinadas a la participación infantil, que formarán parte de un nuevo apartado que hemos llamado Peque Fácil, en el que habrá conciertos didácticos para celebrar, disfrutar en familia, representaciones teatrales especialmente concebidas para los más pequeños. Por ejemplo, Respirando cuentos, montaje de la compañía Teloncillo Teatro, que ha sido premio nacional, o El rock suena en familia, conciertos didácticos del mejor rock de todos los tiempos por el grupo Happening. Pero, además, la constante búsqueda de sinergias se extiende a otras entidades y activos culturales de nuestra comunidad. Es el caso de la Filmoteca de Castilla y León, que acogerá el viernes 5, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, el apartado que el festival dedica a la reflexión y al debate, Fácil Pro. El turismo cultural, los caminos comunes que han explorado el cine, la publicidad y la televisión, o los nuevos canales del mercado musical, serán abordados por algunos de los mejores especialistas en este ámbito, como Pablo Berástegui, director general de San Sebastián 2016, Jesús Cimarro, director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, Javier Olivares, guionista de series como Isabel o El Ministerio del Tiempo, Juan Manuel Corbalán, creativo publicitario en Macán, Óscar García Blesa, manager de Napster en España, o Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, por decir también solamente algunos nombres. También es el caso del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que nos invitará a disfrutar de una muestra de creaciones audiovisuales, videoarte, o de la Biblioteca Pública de Salamanca, que a través de las conchas literarias propone un amplio programa de talleres y lecturas en las que confluyen la palabra, la creación y la vanguardia artística, y que contará con algunas de las voces más activas del panorama poético español e iberoamericano. Un espacio en el que conviven tanto la fascinante obra de Teresa de Ávila o el universo poético de algunos de los jóvenes autores, cuyo trabajo ha centrado la atención de los festivales más prestigiosos como Cosmo Poética, Perfe Poesía en Sevilla o Cosmópolis en Barcelona. Pero además esta edición coincide con una cita clave y muy especial en el calendario de celebraciones de nuestra comunidad, la conmemoración de ese quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Pensamos que su relevancia como mujer, como escritora, como mística, como figura clave de nuestro país no podía quedarse de lado. Y por ello, y en el marco de actividades organizadas, como las rutas teresinas en Castilla y León, que incluyen Salamanca y Alba de Tormes, la santa estará presente en fácil a través del espectáculo que Moisés, Moe y Diego Garrido han diseñado para fácil, y Limbo, la eternidad de lo efímero, para el que se inspiran en la ambigüedad y sensibilidad de sus versos. A este trabajo añadimos el especial concierto que ofrecerá Amancio Prada, que con su último disco La Voz Descalza crea un auténtico diálogo entre los versos de San Juan de la Cruz y la mística abulense. La oferta del festival ha tenido una presencia activa en las acciones de marketing y promoción que desarrolla nuestra consejería en diferentes citas turísticas en Bilbao, Madrid y Zaragoza, así como en Italia, Francia y Alemania durante los primeros meses del año. Citas en las que se realizaron presentaciones y durante las que se han distribuido distintos tipos de información. La presencia de este tipo de actos avala los excelentes resultados que está teniendo esta colaboración o este binomio cultura y turismo. Al margen de Madrid, Castilla y León es la comunidad con mayor número de viajes y pernoctaciones en hoteles y hostales según datos del Instituto Nacional de Estadística. Durante el último mes, el incremento en abril ha sido de un 24,36% en la entrada de turistas internacionales con respecto al año anterior. Adicionalmente, también tendrán información en la página web del festival www.facil-festival.com y en las redes sociales del festival. Y estamos seguros que todos estos ingredientes harán de esta edición la expresión de una cultura viva, participativa, diversa y que servirá también de punto de encuentro entre las personas que aquí vivimos y los turistas. La fusión entre cultura y turismo se hará patente a lo largo de esos seis días en los ocho países que tendrán presencia en este encuentro internacional, en esa diversidad de gustos y sabores artísticos y en toda esa programación de gente creativa que, sumando todo de lo local como referencia, llegamos a lo global. Muchas gracias. 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 Gracias.